¿Cuáles son las iniciativas como las que tiene ahora CMPC de entregar estas bolsas que son de papel reciclable, reutilizable, tal como estas cajas o estas bolsas? Nosotros queremos apoyarlas. Esta es una causa no solo de las Condes, es una causa nacional de Chile, pero las Condes creo que tienen que dar la cara aquí porque somos la mayor consumidora de bolsas plásticas de Chile. Todo lo que signifique educar a la gente y entregar este tipo de bolsas reutilizable y reciclable, las vamos a apoyar siempre.